El mundo está muriendo, el mundo está convertido en el pecado y la maldad. Estamos viviendo unos tiempos duros, unos tiempos difíciles, donde el hijo se ha levantado en contra de los padres, padres se levantan en contra de hijos, donde los niños son abusados, las mujeres maltratadas, los jóvenes se están perdiendo en el vicio y se están muriendo en las calles, el desempleo y las enfermedades aumentan y los problemas políticos y sociales aumentan, son cada día mayores. Pero esa iglesia donde nos debemos levantar y tomar postura ante todo esa iglesia, no debemos permitir que el enemigo tome ventajas, no debemos permitir que las tinieblas cubran nuestro país, sino que con la luz de Cristo y con la palabra de Dios desplandeceremos y contrarrestaremos al enemigo hasta que el Evangelio sea esparcido por todo el mundo y ganemos más almas y vidas para el reino de Dios. Yo tengo que pedir, porque la peseta no la van a pagar, no eres Dios, me va a estar matando, tantos años, yo te he perdido, me 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 he perdido. Yo tengo que pedir, me he perdido, 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 me ¡No hay que perderlo todo ya! Es aquí que como el barrio en las manos del alfarero, somos nosotros las manos del Señor. Y en esta hora el Señor está tomando tu corazón, sus manos y está moldeando, y está transformando tu vida. Declaro libertad en tu vida, declaro que el Señor te está transformando en esta hora, para que salgas de esa depresión y de esa vida que llevas. Así que experimenta la gracia de ser transformado, y ve por el mundo, compartiendo lo que Dios ha hecho en tu vida. Gracias Señor, por mandar un cielo que me hablara de ti, ahora que es un voto, y no puedo callarlo. Ahora tengo que llamar en tu palabra, gracias Señor, gracias, gracias Señor. Dios, Dios, Dios solita me enferma, llevo, llevo a tiempo, tiempo por tu dolor, tiempo por tu labra, tiempo con tantas condiciones en mi vida. He ido al médico y me dice que me quedas solamente en mi vida, solamente en mi vida, ¿quién podrá ayudarte? ¡Oh, pero sé quién podrá! Yo me he ido tan pronto y no me responde. ¡Ay Dios, Dios, ayúdame! ¡Yo quiero seguir en mi vida! Es así que el Señor hace entrar en ti, Espíritu de vida, y vivirás. Y pone su mano sanadora sobre tu cuerpo, así que en esta hora recibe el milagro, recibe la sanidad en tu cuerpo que tanto estabas esperando. Experimenta el gozo que es vivido de ser sanada, y ve por el mundo, testificando lo que Dios ha hecho en tu vida. Gracias, Señor. Gracias por decir a la alguien que me habló de la mujer en tu cuerpo en el mar. Y yo pude entender que cuando yo poco viven, por encima de las circunstancias, el milagro ocurre. Y el milagro ocurrió en mi vida, y fue insana, y voy a predicar tu palabra, porque tú me has dado la fuerza y una posibilidad nueva de entender hacia Dios. ¡Hijos! ¡Ah, Dios mío, esto! Mira, aquí hay una cosa aquí, y acá hay una cosa acá. ¿Voy tan confundido? Esto es más difícil que estudiar. Esto no entiendo de lo que aquí. Dice una cosa aquí. Pero cuando vea esto, lo que dijo, hizo una cosa. No entiendo esto, Señor, ya, ya, lo que hubo volvido a todos los niños. Mirad que nadie os engaña Porque vendrán muchos en su nombre diciendo yo soy el Cristo Y a muchos se engañarán Pero si estamos firmes en la verdad que es Cristo Jesús El único camino del cielo No seremos engañados En esta hora impacto sobre tu vida la verdad que es nuestro Señor Jesucristo Sé libre de esas falsas creencias y todas esas doctrinas para desatar Vive por el mundo predicando la verdad Y predicando lo que Dios ha hecho en tu vida Gracias Señor porque me diste la sabiduría responsaria La que yo necesitaba para olvidar esto Y para ti que eres la verdadera verdad Señor, gracias Iglesia, nuestro país agoniza El mundo agoniza Y solo tú y yo tenemos la esperanza de vida Solo tú y yo tenemos la verdad en nuestras manos Iglesia, despierta ¿Qué está sucediendo? Hay miles de armas que se están vendiendo, Iglesia Iglesia, levántate Tenemos una gran encomienda en nuestras manos De ir por todo el mundo Y predicar el Evangelio a todas las criaturas Salgamos de las cuatro paredes Salgamos de la comodidad Y vayamos por las calles predicando el Evangelio a todas las criaturas Para que las armas sean salvas para el reino de los cielos Aleluya Ustedes conocieron sin indiferencia Te llamaron a todos No hay más en el que vendrán Oh, Señor, Tú me necesitas, Tú me necesitas, Señor. Que me viste llorar y reír, fuiste Tú. Que me viste caminar, ahora tengo herida, llena de dolor, eres Tú. Que me necesitas la paz, eres Tú, que mi Dios sabrá, eres Tú. La que se tiene que humillar, para que seas mi diversidad, por tu Creador. Mi tierra bella, Isla del Cordero. Dios ha venido a visitarte, Él ha venido a consumarte. Mi tierra bella, Isla del Cordero. Dios ha venido a enamorarte, Él ha venido a consumarte. Mi pueblo rico. Dios ha venido a consumarte, Él ha venido a consumarte. Mi tierra bella, Isla del Cordero. Dios ha venido a consumarte, Él ha venido a consumarte. Mi pueblo rico. Mi tierra bella, Isla del Cordero. Dios ha venido a consumarte, Él ha venido a consumarte. Mi pueblo rico. Dios ha venido a consumarte, Él ha venido a consumarte. Mi pueblo rico. Dios no ha venido a consumarte, Él ha venido a consumarte, Él ha venido a consumarte. Mi pueblo rico. Si mi pueblo se humillare, yo sanaré la tierra Si mi pueblo se humillare, yo sanaré el suyo Se amará el Señor Porque la hora ha llegado y ahora es Se predica este evangelio a todas criaturas Iglesia despierta, levanta y resplandece Porque Puerto Rico y el mundo esperan por ti